Y seguimos con los postres centroamericanos y en esta ocasión vamos a hacer una rica pesada de Panamá hecha con nuestro rico Nanche Mamalicha. Les he dicho y es una realidad, los productos Mamalicha y su línea de frutas son súper frescas y ricas. En esta ocasión vamos a descongelar una bolsa entera de Nanche, lo vamos a poner en la licuadora y vamos a poner dos, aproximadamente dos tazas y media de agua. Lo licuamos y vamos a utilizar ese juguito que queda, lo vamos a colar de esta manera, es lo que necesitamos solamente el jugo del agua, ya que lo tenemos lo vamos a apartar, lo vamos a poner en una olla en la cual le vamos a agregar también una lata entera de leche evaporada, aproximadamente una taza de azúcar y también le vamos a agregar maicena, aproximadamente una taza de maicena. Esto lo vamos a calentar y vamos a dejar que se espese por aproximadamente unos 20 minutos. Así nos va a quedar y esta es la consistencia que necesitamos para nuestra pesada Panameña. Lo único que tenemos que hacer es adornarlo con un poquito de queso fresco Mamalicha y así tenemos la típica pesada Panameña utilizando el Nanche Mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.